buenos días familia youtube buenos días bendiciones voy a grabar de casita a ver si cambia el panorama hoy nos vamos rápidamente a ver si me dé el tiempo le voy a dar dos numeritos sueltos y dos palés le voy con el 37 13 esos numeritos de 7 interés y palé 0 3 63 y 0 3 30 minutos de pared y 0 1 10 no importa que hayan salido ese día a noche ese número es más fuerte está súper repetido 0 1 10 por todos los lados de quiera que usted lo tira pero de más tiene reco en la eje es donde salió el día y anoche hay que le gusta más salir en lo cubano en la eje ese palé puede salir hasta en la prima ese palé yo lo voy a tirar en la prima temprano y el águila de la 10 lo pueden tirar ahí cualquiera del águila pueden tirar el palé 0 1 10 aquí hay que tirarlo para allá también y yo me voy con ese palé y el 11 puede repetir otra vez así que cuídense mucho bendiciones le quiere pila y suscriben siguen suscribiendo la gente de youtube sigan compartiéndose suscriban más gente señores cuídense mucho bendiciones y 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